¡Es hora de jugar! 1. Traer las espíritas al campo. Primero de todo están las webs. Te invocan de manera especial una espíritu que está retirada. Se llevan tres porque es la base. Y hay muy pocas. Después tenemos las laras. Te invocan de manera especial una espíritu que está en el cementerio. Y tres elders. De primera mano, un elder y una espíritu normal es la polla. Porque una mirada de estas. Cuando tú invocas lleva el normal. El efecto es pasivo. Si te tiras una fin. No importa. Tienes una invocación normal. Una espíritu adicional. Entonces, de primera mano puedes combar bastante bien. Y depende de qué espíritu puedes tener combos diferentes. Esto después sirve básicamente para tirarlo al cementerio. Y seguir haciendo combos para buscar. Ahora volvemos con unas espíritu. Las llevamos básicamente para funcionar. Tres rampengos. De estos tres porque te tiran al cementerio desterrado. Y va muy bien para buscar con la boticana. Que sirve básicamente para eso. Y también para después. Si tiras. Según que espíritu estires. También para invocarlas después con la Lara. Por eso llevamos tres. Este. No. Se centra básicamente a esto. Llevamos tres cana. Que básicamente es un sarcófago de oro. Un sarcófago de oro. Que sirve solo para las cartas reduras. Y cuando tienen bocas de manera normal o especial. Una vez por turno. Puedes hacer efecto. Puedes tirar una carta spirit del deck. Una carta ritual del deck. Y dentro de dos turnos te añades a la mano. Esto va bien porque. Como las fusiones se hacen básicamente desterrando monstruos. Y a la larga también. Puedes hacerlo para añadirte cosas a la mano. Pero no es lo más probable. ¿Vale? Con esto si la partida se alarga mucho. Te puedes añadir las fusiones rápidas y mierda de así. Y va muy bien. Una mano de esto y un elder es la polla. Después llevamos. Dos petelfinas. Son cosas muy modas. Básicamente. Eso no acabando. ¿Vale? Son dos mil de defensa cero de ataque. Que también la puedes invocar con él. Fácilmente. Un poco de mil lara. Que desterras una carta. Es pedido un tomando. Una ritual. La carta. Da igual. Mágica trampa o lo que sea. Y subes algo a la mano. Da igual si es una carta seteada. Monstruo o lo que sea. Va muy bien y juega mucho. Una pregunta. Con uno no hay suficiente. No. Con dos va muy bien. Porque llevamos tres round pengo. Y a veces. La mayoría de tiempo. Estará una en el cementerio. Y otra estará en el deck. Y va bien. Para la arena. Digamos. Dos apelios. Que lo que hacen es tirar una carta. Que esté en el cementerio. Una carta. Una carta ritual best. Y las ritual best. Que estén en el campo. Ganan 500 de ataque. Y defensa. Llevamos dos. Aunque el efecto parezca muy bueno. Pero la única carta que pega. En este deck. Que sea ritual best. Que es una fusión. Son dos seis. ¿Vale? Pero el efecto de esa carta. Es que no es afectado por nada en la battle. Entonces. No. Por esto tampoco es afectador. Pero va bien. Para seguir con mando. Y bueno. Voy a explicar después. Después lo básico. Un rayeki. Eh. Tres tifones. Bueno. Una fisura. Porque. No importa. En la mayoría del tiempo. No importa. Que cartas estén en el cementerio. Lo importante es que estén desterradas. Para seguir con mando. Un cofre. Para seguir con mando. Y también. Ya empiezo ya. Y también. Con el cofre. También. Puedes hacer una mando. Porque el enfoque se va a dar normal. Y bueno. Antes estés esterrando una carta. Spirit. La que quieras. Para seguir con mando. Enboca la invoca de manera normal. Enboca la spirit. Y puedes fusionar. Y hacer más. Dos teleports. Porque los tamers son psíquicos. Y van bien de primera mano. Van bien. Porque. Como tenemos muchas más spirit. A veces. Se te atascan en ese sentido. Dos fusiones rápidas. ¿Cómo se llama? Es una fusión rápida. Al más. Tienes que tener. Los monstruos los tienes que controlar. Y espíritas también. Después. Las trampas. Una solemn. Tres finish. Porque en el meta hay muchos muchos con efecto. Un rip of destruction. Un macro. Porque jode mucho al meta que hay. Y. Ya. Como le dicho antes. Las cartas que estén en el cementerio. Están desterradas. Nos da igual. Para seguir con mando. Una vanity. Un torrential. Normal. Y. Las cartas. Bueno y esto. Las emboscadas del espíritu bestia. Que lo que hacen es invocar de manera normal. Una que digo especial. Spirit. Y spirit. Una spirit y una tamer. Que esté en el cementerio. Va muy bien. Para compar muchísimo más. Y. Si esto se tiene que activar. En la end phase de tu adversario. Si la tiene sateada. Para así. En tu turno. Podría invocarlos otra vez. Igual. Todos los bichos. Solo se pueden invocar de manera especial. Una vez muerto. Y después por último. Tres rituales mismos. Stitch. Morceles de espíritu bestial. Lo que hace esto. Es invitar cartas y monstruos. Como ritual best. Tu controles. Pero. No son seleccionadas. Por ejemplo. Si. Alguna carta de tu adversario. Indica que lo niega. Si selecciona algún monstruo. Esto como no selecciona. Da igual. Pero tu los puedes elegir. Pasamos al extra. Llevamos. Tres canas. Que básicamente sirven para buscar. Que se invocan de manera especial. Fusionando. Dos. Un atame. Y una. Y una. No se necesita polarización. Y el efecto es que cuando entra. Puedes seleccionar. Dos cartas. Spirit. Espiritual y ritual. De tu cementerio. Cartas. Hay que ir desterradas. Cartas. Las enviaras al cementerio. Y te envias al cementerio. Y te envias al deca. La mano una carta. Espiritual. Vale. Una carta ritual. Lo bueno de esto. Es que puedes encadenar. Los efectos. Y solo tirar una carta. Que esté desterrada. Pero si haces esto. Te pueden tirar una fin. ni si comienzas por el estilo que dejó de bastante. Llevamos 3 porque como llevamos 3 rampengos para tirarlas y tener un cáncer del fuego entero y verdadero. Después tenemos 3 ultiapelio, que básicamente son para pegar, llevamos 3 por la mitad, que la base son afectadas por nada, va muy bien porque son 2-6 y en la mitad de ahora son los que sean muy fuertes. Después, 3 ultimi terfines que sirven para defender, solo pueden ser destruidos por batalla, no por efectos, son más afectados por todo lo demás, pero es un 2-8 que no puede ser destruido por efectos. Es muy bueno. Te puedes sacar el turno del adversario con una forzón rápida y demás y sigamos bien. Después, X-Z, un alugard, un tiburón, un artista, un caster, un de gusto y un lanzador de guantelete porque es una X-Z6. ¿Para qué quieres el emerald? El emerald porque es que si se alarga mucho el juego con la partida, suelo estudiar mucho con el tiburón. Vale, venga. Gracias. ¡Fuu!